¡Hola chicos! Pues acabamos de llegar ahorita aquí al Cove, solo que llegamos bien temprano y todos aquí están. Se están preparando para entrar, llegamos muy temprano porque el año pasado había mucha gente y ahorita no hubo gente, así que a esperar. ¿Están listos para el water park, chicos? ¡Sí! ¿Están listos para el water park? ¿Qué es eso? ¿Alexa? ¡Sí! ¡Mira al agua! ¡Mira guys! ¡Mira al agua! ¡Mira al agua! A ver Arely, ¿qué le hiciste a tu tía? ¡Ya! Ya la limpiamos. ¡Hola! Ok y ustedes ya saben cómo somos nosotros donde quiera le hallamos una comida me quiero subir a los toboganes pero me tengo que subir porque Miguel me hizo un reto que si no me subo quién sabe qué que me van a aventar me tengo que subir porque no quiero que me avienten en el rojo para que para no ver no me voy ya ya ah no se lo seguí aquí i'm so scared Compartición ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡All right, guys! I really have to share something with you guys. I cried. I cried. I cried. I cried. I cried. I cried. I felt that I was in the heart. No, no. I cried. I cried. I'm trembling. I'm trembling. I'm trembling. I cried. 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 Pues ya fue todo por el día de hoy, vámonos a la casa.